Este es Ferretti, busca la pared, ahí está la devolución, falta, sí, se ve muy bien señalada, estaba muy cerca Bricio, la falta es sobre Tuca cuando va a buscar la devolución de la pared. Por esa zona está Javier González. Y en efecto Raúl, una falta clara de Jesús Eduardo Córdoba cuando se perfilaba para recibir la pared, Ricardo Ferretti, una buena oportunidad para Pumas en la banca del América, todo mundo sin hacer mueca. Sí, la falta de Jesús Córdoba, atención Ferretti le da con todo, también está Alberto García Azte, la barrera más atrás dice Arturo Bricio, Juan Carlos Vera, ahí está colocado en donde a Jusio Adel tiene que ir la barrera. El disparo, ¡qué gol, acaba de meter el Tuca! ¡Qué bárbaro, le pegó con todo! Y la metió en la esquina, no podía hacer nada, ni Chávez ni nadie. ¿Dónde lo metió el Tuca? ¡Qué bárbaro, qué golazo! ¡Qué golazo la expresión del Tuca que hace 10 años perdió el campeonato aquí, es más clara y más elocuente que mil palabras! Un disparo extraordinario, preciso, justo, Chávez ni siquiera pudo reaccionar. Vean ustedes, se quita Vera y por ahí, por ahí entra el reemplazo de Tuca Ferretti, uno por cero y cambia todo. Pero, ¿sabes qué? Que hay una cosa muy importante aquí. Juan Carlos Vera se colocó a la estira del mismo deporte.